Perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empaneaste con tu furia mi mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las mojaron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Sentió negro que era el alma lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa